Bienvenidos una vez más al poderoso y maravilloso mundo de la Antimeta. Un mundo apasionante, donde... A ver, está por aquí. A ver, a ver, a ver. Hola. Básicamente, gente, vamos a jugarnos un Nasus full AP, ¿vale? Full poronga. Eh, eh, eh. Ahí crezca. Ese se va calentito a casa. Ese se va calentito a casa. ¿Estará por aquí Veigar esperándonos? No. Vale, perfecto. Eh, lo he dicho antes. Vamos a jugarnos un poderoso Nasus AP. Vale, se basa en tirar charcos. Ya está. Nada más. Nada más y nada menos. No hace falta decir más. Vale, tenemos el poderoso Meteoro. Vale, ese me parece muy bien. Vale, sí, me parece muy bien. Me da igual, me da igual, Nasus. Eh, Veigar. Mira, te tiro esto. Y cada vez que pisas el charquito... Haces daño... Y te comés un Meteoro. Ya está. Ya está. ¿Para qué queremos más? ¿Para qué queremos más, amigos? Fácil y directo. Y de vez en cuando farmeamos un poquito como si fuésemos unos unos más. Ya está. Vale, sí. Me parece bien. Me parece bien. Que sí, que sí. Joder, me tengo que... Me tengo que desplasear. Vale, sí está casi muerto, eh. Está casi muerto. Podríamos buscar charanga ahí. A ver, sabemos que va a estar en el blue. Sabemos que va a estar en el blue. Efectivamente, está en el blue. No pasa nada. Esto es lo que hay, gente. Nosotros se quedan aquí tranquilitos. Vale, él farmea y yo farmeo. Es una... Es paz y amor, chicos. Le gasté a maná, yo no. Yo sí, pero... A ver. Poquito a poco. Yo voy cargando el Meteoro. Ya está. Es paz y amor. Y cada vez que farmeo esto, pues bueno, me hago un poquito de hirido. ¿Por qué no? ¿Por qué no, amigos? Vale, cada vez que le pegamos con eso... Vamos quemando cositas y tal. Yo tengo más vida que él. Con lo cual, vamos ganando. Te voy ganando, Vega. ¿Qué te parece? Ya está. Me he comido eso de gratis. Vale, está bien. Ahora simplemente tenemos que farmear eso tranquilamente. Y ya está ahí. Vamos a hacernos full AP. Con lo cual, los charcos van a ser como los de Morgana, no. Mejores. Por favor, un poquito de maná ahí. Un poquito de maná. Vale, perfecto. Ahí tenemos. Y con la quemadurita... Tú pisa el charco. Hijo, tú pisa el charco que te va a dar gustito. Me la sopla. Es que me la sopla, tío. Voy a por las botas de maná. Un poquito de poco vamos a por maná y esas cositas. Vamos cargando. Si es que soy counter. Soy counter de él, claramente. Vale, está bien. Conseguimos que ir abajo. Perfecto. Tengo más o menos el mismo oro que Veigar. Y ahora podemos rotar porque somos un mago... Hecho y derecho. Somos un mago hecho y derecho, tíos. Hecho y derecho. No gastamos maná encima si ya. ¿Qué es esto? A ver, toma. Mónico. A ver si tirame de la cárcel. ¿Y si le meto esto? Le hacemos más daño. Ya está. Pero la mecánica... La mecánica cuántica, tío. Cada vez que consigamos meter segunda habilidad más tercera gracias a la runa... Pues hacemos más daño. ¡Qué me lo he cargado! ¡Qué me lo he cargado! Menú de iniciación de locos. ¿Es esta la mejor iniciación del mundo? ¿Es esta la mejor iniciación del mundo? Saldo, una kill y una asistencia. Está bien. Y una bacha de asesinatos para nuestro pana. Ahí sabemos que está por aquí. Yo simplemente voy a hacer aquí un charquito. Y ahora la magia del charco. Vamos a ver si nos... ¡Oh, oh! ¡Mierda! Me recomí con patatas. Ya, esto no pasa nada. Me han pillado, me han pillado. Lo reconozco. Pide perdón. Pide perdón. Vale, tenía el flash también. Tenía todo. Vale, ¿te lo haces a todo? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Mierda! Es que lo tenía todo, ¿eh? Lo tenía todo. Recomiendo que no ha sido mi mejor habilidad. Vamos a buscar aquí. Si tenemos charquito fresco. ¡Toma! ¡Uy, casi! Está bien, está bien. ¡Toma! ¡Para ti, moreno! Está bien, gente, está bien. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? ¿Ya está? Está bien, gente, está bien. Hola, muy buena. Joder, tío. Me han hecho aquí la 3-14, hijos de puta. Está full try Javier Beigar, ¿eh? No quiere perder. No soy el crítico. No soy el crítico. ¿Quiere jugar duro? Jugaremos duro. Ya está. Vale, arriba la Vayne está trolleando. Vamos 1-2-1. No puede ser. Hay que revertir el KDA. Hay que revertir el KDA, amigos. Muerto. ¡Oh! ¡Oh, mamá! Nada, se ha curado. ¡Toma daño! A ver, cómete un poquito el daño, guapa. Y de paso, Meteorito. Y de paso, Meteorito. Siempre está de puta madre, Meteorito. Tenemos flash, ¿eh? Toma, de paso eso. ¡Pisa el charco! ¡Pisa el charco! ¡Pisa el charco! Y te a hostio, ¿eh? Como te acerques te a hostio. ¿Qué haces? Pringajo. ¿Qué haces? ¡Toma! ¡Media vea fuera! Desplaga, aún se lo explico. No te acercas, ¿eh? Toma. Venga. Cuando quiera vuelves. Hago al Pokémon. Dos. Uno. Vaya tu puta casa. Vaya tu puta casa, crack. Pues te tiro la torre. Primero la torre está destruida. Para Sepsito. Para vosotros. Guapos. Y ahora me hago esto de aquí. Y me hago, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Me hago, me hago, me hago. Esto nos da velocidad. Pues nos hacemos esto. No pasa nada. Está bien. A ver si llegamos. Pues ya está. Otra kill. Está bien, está bien. ¿El poder del Luden? ¡El poder del Luden! Pisa el charco, pisa el charco, pisa el charco. Ah, lástima. No pisa el charco. No cayó en mi trampa. Van a venir aquí toda la patrulla canina. Ya verás. Está muerto. ¡Toma! ¡Explicao! Cuidado. Cuidado. Sí, sí, sí. ¡Espera, qué bueno! Está bien. Está bien, chicos. Somos un mago. Somos un perrete vestido de mago sin que nadie se da cuenta. Maravilloso. El destructor de torreta. Vale. Ahí calientita. Estás bien en el charquito. Doble charco, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma, charco! Vale, vámonos. Ya buscaba a Harana, ¿eh? Ya buscaba a Harana. No hay amanecer sin oscuridad. Nos hacemos esto de richas. ¡Toma! ¡Toma! ¿Dónde vas? Está bien. Está muy bien. Ahora que hay un Veigar rena no. Bueno, pero está divertido. ¿Abajo hay una oreada? Pues me la farmeo. Me la farmeo. Eso es oro, tío. Eso es oro gratuito. Oro gratis. Ya está. Farmea mejor que un Fix. Farmea mejor que todas las cosas. Asesinato doble enemigo. Racha del enemigo. Y espera que ahora cuando llego yo y tiro un Meteorito. Se acabó. El pasado es el tapiz de lo que acontecerá. Aliado asesinado. ¡No! 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 ¿No era una ratilla por ahí escondida? No hay amanecer sin oscuridad. 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 Vamos a meter por aquí. El pasado es el tapiz del que acontecerá. Vale. Tranquilidad. Vamos a ahorrar un poquito más. ¿Ya está? ¡Corran! ¡Vámonos! Ahora un Relay. ¡Y de puta madre eso ha sido! Ahora los volvemos lentos y luego un poquito hay que madurar y yo creo que estaría muy fresco. Es que está tan guay. Está tan fresquito en el Relay. Y también. Ahora un poquito de quemadura por mana. Ese Blue me vendría muy bien, la verdad. Ese Blue estaría pistonudo. Un poquito de Blue, ¿no? Joder, es que esto entra muy bien, tío. Vale, toma, bonito. Calentito te vas. Vale, se talga un poquito más. No es el tapiz de lo que acontecerá. Torreta enemiga destruida. Torreta enemiga destruida. ¡Vamos! 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 ¿Doble meteoro? ¡Pum! ¡Toma! ¿Nos hacemos esto en un segundo? Nos lo roba, ¿no? ¡Bum! ¡Bum! ¡Jajajaja! Es que es la hostia Un aplauso El perrete mágico es una realidad, amigos ¡Pokea! ¡Zonea! ¡CC! Es perfecto, chicos No sé por qué me estáis jugando esto Es maravilloso Mi espada es tuya Vale, gente Ecoeluden, corona para velocidad de habilidades Más daño, más protección Relay para enlentecer mucho cuando está en el charco Y luego me voy a hacer un relay para hacer ahí un poquito de quemadura En cuanto a runas Ya habéis visto que Golpe bajo va muy bien con la segunda habilidad Marcamos como ralentizamos Y luego pegamos el charco Con lo cual hacemos mucho más daño Hemos sido el campeón Que más daño ha hecho de la partida Con lo cual Que disfruten Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!